...de tema porque hay tensiones en economía. Los números son estos. En el mes de junio, el Banco Central apenas compró 25 millones de dólares, es decir, compra, pero tiene que vender, paga importaciones, el campo no está liquidando tanto, pese a que está en medio de la cosecha gruesa, y en mayo, por ejemplo, al 20 de mayo ya había acumulado casi 2.000 millones de dólares, y este mes, muy complicado. Entonces, circulan los rumores de una eventual devaluación, de que el Fondo Monetario está reclamando eso, de que eso que viene haciendo Caputo del 2% por mes, que es lo que se llama Crowling Peck, que es devaluar por goteo micro devaluaciones es insuficiente. Bueno, hoy el ministro de Economía, por la red social X, salió a negar una vez más la posibilidad de una devaluación. Dijo, entre Economía y el Central somos un grupo chico, muy homogéneo, que se dedica esencialmente a tratar de resolver los desafíos heredados del mayor desastre económico de historia de nuestro país, y que habla muy poco con la prensa. Entiendo que eso no favorezca el trabajo del periodismo, muchos periodistas serios lo entienden e informan lo que pueden chequear, algunos se molestan e inventan historias en represalia, todo esto por las versiones de devaluación y pedido del fondo al respecto. Otros literalmente fabulan. Nosotros no podemos perder nuestro tiempo refutando cada una de esas mentiras. Sepan ustedes que, como ha sido siempre desde que asumimos, cuando hace algún cambio de política económica, nosotros mismos lo informaremos, y que si decimos algo, lo cumplimos. Una vez más, no hay ninguna devaluación prevista. El 80-20, esto es, el 80% liquida el campo con el dólar oficial. El 20, contado con liqui, se mantiene. El fondo no tiene problema con esto. El crawl de 2% se mantiene también. Este goteo, para algunos, con una inflación del 5 o del 4, debiera ser un poquito más acelerado. Aún no hemos iniciado las negociaciones del próximo acuerdo con el fondo, con el cual mantenemos una muy buena relación. Para comprar esos dólares, Laura, ¿tiene que emitir...? ¿Los dólares que liquida el campo? No, 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 no. Los dólares que vos decías que en mayo se compraron hasta 2.000 millones y ahora muy poquito. Sí, 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 sí. Porque lo que hace el Banco Central, cuando alguien le liquida dólares, él te da pesos a cambio, ¿no? Entonces, sí, emite. Lo que pasa es que en el suma cero quedó con muy, muy pocos dólares porque paga importaciones y demás. También está la versión de que podría moverse ese 80-20, darle al campo, porque el campo dice que el dólar está atrasado, darle un poquito más del 20% en contado con liqui. Bueno, son todas versiones en un contexto donde hoy las acciones argentinas en Estados Unidos, que hoy allá no es feriado, acá sí, cayeron abruptamente. Y bueno, habrá que ver el lunes qué pasa, habrá que ver qué pasa con la ley de bases si efectivamente se aprueba la semana que viene. Pero lo que podemos decir es que hay inestabilidad. Y cuando un ministro dice que no vamos a evaluar... Sí, eso. Qué feo. Y te iba a preguntar...